Que las mujeres que viven con VIH tengan opción al parto vaginal, no es establecido en las normas. Se menciona porque la OPS en realidad lo tiene en una de sus, de las guías de la OPS, que la República Dominicana no se ha acogido a eso en realidad. Dice que las mujeres pueden optar al parto vaginal viviendo con VIH si tienen menos de mil copias. Hay algunos asuntos clínicos que implican el hecho que la mujer pueda hacerlo. Gracias por ver el video.